Que resuene el acordeón Haciendo sus recorridos Día a día el cel arriba De Texas a Tennessee Y alcanzas a la Florida Surgiéndoles unas cosas Que pa' la ley son prohibidas Un gallito michoacano Que es nacido en la Guacana Blanco González su apodo Le dicen sus camaradas Esta vida es un albur Y el que no arriesga no gana Y a remangues en macizo mi compa Blanco Aquí andamos jalados Su compa tan abandonado viejo Se siente muy orgulloso Mil gracias le da a su padre Él me enseñó a ser humilde Que en la vida hay que chingarle Soy de niño sufre mucho Pero hoy goza de lo grande En los salones de baile Lindas damas nunca faltan Esas del sellito rojo Para ir abriendo garganta Suspiros para el desvelo Y así aguantar la parranda Aquí andaremos pendientes Seguiremos siempre activos Yo soy el Blanco González Soy amigo del amigo Atiendaremos por Houston Le aviso a mis enemigos El primer lugar es un ador Colectivo para el desvelo Yo soy el blog Lo amo Y así aguantará la parranda Aquí andamos Gracias.